ORT informa Tras una riña en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, cinco reos resultaron lesionados. En los primeros reportes se dijo que era un intento de fuga, hechos que descartó la Secretaría de Seguridad Pública. Durante la riña se registraron disparos al aire para controlar a los internos. Hasta el lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y Estatal. Ante el sismo registrado en el centro del país y que dejó miles de damnificados, los victorenses una vez más dieron muestra de solidaridad. En menos de 36 horas, Organización Radiofónica Tamaulipeca logró recolectar toneladas de víveres en el centro de acopio que instaló a beneficio de las familias afectadas. La Secretaría de Educación exhorta a las escuelas a activar protocolos de seguridad que les permita salvaguardar la integridad de niños y maestros en caso de que se presente una situación de riesgo. Más de 5.000 tamaulipecos se encuentran en pobreza extrema en 20 de los 43 municipios de la entidad y esto obedece al envejecimiento de la población, el desempleo y la baja escolaridad. Así lo denunció el diputado local Humberto Rangel Vallejo. ORT te informó.